Hoy viernes 8 de abril de 2022 vamos a ver cómo está el dólar y el euro en diferentes bancos y sucursales de la República Americana. Vamos a empezar con el Banco Popular Dominicano. La compra está en el dólar 54 pesos con 0 centavos y se vende 55 pesos con 60 centavos. Ahora vamos a pasar como según el Banco Popular tiene el euro. La compra está en el euro 58 pesos con 60 centavos y se vende 62 pesos con 10 centavos. Ahora vamos a ver cómo según el Banco Ban Reserva tiene el dólar y el euro hoy 8 de abril. La compra está en el dólar 54 pesos con 40 centavos y se vende 55 pesos con 50 centavos. Ahora vamos a pasar como según el Banco Ban Reserva tiene el euro. La compra está en el euro 59 pesos con 0 centavos y se vende 63 pesos con 0 centavos. Ahora vamos a ver cómo según el Banco Central de la República Americana tiene el dólar. La compra está en el dólar 54 pesos con 94 centavos y se vende 55 pesos con 17 centavos. Ahora vamos a ver cómo según Google tiene el dólar en la República Americana. Hoy 8 de abril 55 pesos con 4 centavos. Así según Google tiene el dólar 55 pesos con 4 centavos. Ahora vamos a ver cómo según el Banco Vivenca tiene el dólar y el euro hoy 8 de abril. En la compra está en el dólar 54 pesos con 50 centavos y se vende 55 pesos con 60 centavos. Ahora vamos a ver cómo según el Banco Vivenca tiene el euro. En la compra está en el euro 58 pesos con 60 centavos y se vende 62 pesos con 30 centavos. Ahora vamos a ver cómo según Google tiene el dólar y el euro hoy 8 de abril. En la compra está en el dólar 54 pesos con 40 centavos y se vende 55 pesos con 90 centavos. Ahora vamos a ver cómo según Western Junior tiene el euro 59 pesos con 28 centavos. Así según Western Junior tiene el euro 59 pesos con 28 centavos. Así está el dólar y el euro en diferentes bancos y sucursales de República Americana. Hoy 8 de abril 2022.